Los Pláticos Todo el mundo nos critican y la gente no comenta Cuando nos envían pasear Cuando vamos caminando en las manos de los ojos Nuestro mundo nos va a brindar Cuando nos detendemos y gocemos y sin miedo Así les voy a gritar Déjenla, déjenla Déjenla que me hagan como me amo yo Déjenla, déjenla Que nos hemos encontrado Y si amamos a sus pecados De que yo no viviré nunca Yo no puedo ser de baño Pues la quiero tanto tanto Que no tanto es tuyo ni más Dice bien que frente al mundo Mi problema es tan profundo No lo puedo remediar Pero vamos a que dejo El destino ha sido marca Si a nadie me hace gozar Déjenla, déjenla Déjenla que me hagan como me hago yo Déjenla, déjenla Que nos hemos encontrado Y si abajo es un pecado De que yo no viviré nunca De que yo no viviré nunca Hasta ahí, damas y caballeros